la siguiente charla nos la dará paulo carvajal paulo carvajal es licenciado en bellas artes y desarrollador web full stack tiene más de 20 años de experiencia construyendo sitios web y más de 12 trabajando con wordpress fue socio fundador de vudú media y actualmente trabaja en el estudio de desarrollo y diseño gyoza no sé si se pronuncia así también es top tal talent y experto en wordpress encodeable hola paulo qué tal bien muchas gracias lo he pronunciado bien gyoza yo no tengo claro cuando está precedida por una no sé bueno nos va a hablar sobre extender y modificar modificar y usar la rest api de wordpress una aproximación o o p nos dice que la res api es de wordpress es muy potente evidentemente pero es probable que necesites ampliarla para las necesidades de un proyecto concreto en esta charla veremos que tenemos la oportunidad de unir diferentes conceptos de programación orientada a objetos y que nos permitan diseñar un sistema para extenderla adelante paulo cuando quieras muchas gracias y bueno y muchas gracias a toda la comunidad que estáis haciendo una wordpress estupenda vale pues bueno este señor de ahí soy yo que lleva muchos años trabajando con wordpress y muchos más haciendo webs y como bien ha dicho luis miguel trabajo en en gyoza punto es un estudio de de desarrollo técnico en que está en madrid vale sin más paso a comentaros lo que vamos a ver un poco definir los términos de lo que es una destap y de lo que es la programación orientada a objetos en los términos generales os voy a comentar cómo modificar la api nativa el bloque principal va a ser cómo crear nuestra app y luego pues un par de apuntes de cómo consumirla ya que la estamos creando pues ver qué hacemos con ella vale conceptos principales de lo que es una restapi la ruta es una ruta al final es una url digamos que es simplemente una url muchas veces el término ruta y endpoint se confunde y un endpoint no es más que el verbo http que vamos a usar en determinada ruta los verbos http estos son los más comunes get post put delete hay unos cuantos más get es para pedir post es para publicar put suele ser para corregir delete para borrar cuando hacemos una llamada a un endpoint de una ruta lo que hacemos es una solicitud un request y lo que nos devuelve ese endpoint pues es una respuesta que normalmente es en jason o en xml a decir usa menos pero todavía se usa y mucho vale y ahora vamos a algunos conceptos básicos de programación orientada a objetos para programar con esta metodología se usan clases digamos que las clases son los pues como los patrones como si fueran los planos para construir objetos digamos que los objetos se hacen o se generan al instanciar una clase una clase es el patrón del que parten los sujetos y los objetos las clases las usaré las intercambiaré pero que quede claro que son dos cosas bastante diferentes se componen normalmente de métodos y propiedades los métodos son funciones y las propiedades son variables o constantes hay unos conceptos básicos que fundamentan la programación orientada a objetos uno de los más importantes es encapsulación esto significa que el objeto la clase expone unos métodos o unas propiedades normalmente métodos que son con los que nosotros interactuamos pero la lógica que tiene ese objeto por dentro está encapsulada está digamos es una caja negra a la que puedes acceder pero todo está adentro y hay muchas partes a las que necesariamente no puedes acceder otro concepto fundamental es la herencia un objeto puede heredar de un objeto ese objeto superior se suele llamar padre el objeto que hereda se suele llamar hijo y lo que permite es tener un objeto con una serie de funcionalidades que van a ser comunes a varios hijos y que estos hijos hereden parte o toda esa funcionalidad de manera que los hijos podemos generar un código más limpio más sencillo porque están heredando funcionalidades el polimorfismo es un concepto por el cual unos objetos en ejecución pueden ser intercambiables puedes tener varios objetos que sean de una familia o que sean hijos de una misma clase superior y que en determinados casos sean intercambiables por ejemplo puedes tener un objeto padre vehículo que tenga un objeto hijo bicicleta y un objeto hijo tren y ambos comparten el método transporte transportame pues en determinados momentos tú puedes tener una llamada un método transportame y depende de qué necesidades tengas puedes usar un objeto entonces eso es lo que los hace digamos intercambiables una interfaz es un tipo de clase muy peculiar que no se instancia pero nos permite definir que las clases que lo implementan tengan unos determinados métodos que obligan digamos esa es como un contrato que una clase firma con una interfaz para que esté obligada a tener unos métodos que define esa interfaz y esto por ejemplo viene muy bien en el caso del polimorfismo porque si una interfaz te obliga a tener unos métodos los objetos que extiendan de que implementen verdad en esa interfaz van a tener los mismos métodos y por lo tanto pueden ser intercambiables en algunos casos y una clase abstracta es un tipo de clase que no se instancia digamos que no se crean objetos de ella sino que se crean clases hijas y esto nos permite también pues tener un bloque de código que varias clases van a compartir es un poco el concepto de herencia pero es una clase que por lo que sea por la necesidad que tengas no se instancia solo se hereda de ella vale les voy a explicar muy rápidamente las dos maneras que hay para modificar la API nativa digamos la primera es el registrar speed y esta función nos permite añadir campos los campos que queramos a cualquier respuesta de la API rest de Wordpress aquí os pongo un ejemplo bastante sencillo y simplemente aquí estamos añadiendo todos los campos porque veis cuando definimos un campo esta función llama un calva aquí en ese calva estamos devolviendo getos meta del posible con lo cual estamos devolviendo todos los campos meta esto es bastante sencillo si miráis la documentación no tiene mucho misterio y esta otra función que no está directamente relacionada con la API pero nos permite que al registrar campos meta digamos que poniendo el parámetro showing rest automáticamente los estamos registrando como objetos válidos o sea que cuando hagamos una petición a determinados tipos de objetos en la API nativa ya nos va a exponer esos campos meta que hayamos generado. Extender la API es muy sencillo y os recomiendo hacer pruebas y leer la documentación que ya os digo que está muy clara. Bueno vamos con el meollo de la charla. Crear nuestra propia API, nuestros propios endpoints y nuestras propias rutas. Para hacerlo vamos a crear una clase que lo haga, que implemente una interfaz y vamos a hacer una serie de clases hijas de una clase abstracta que van a ser las que definan nuestros grupos de rutas y endpoints. Es importante esto que os pongo aquí, cada vez que trabajéis con la rest app y las estéis modificando ampliando lo que sea, es muy importante llamar en este hook. Inicializar digamos todo el código que vayáis a generar con el hook rest ap init. Este es un ejemplo con un closure de cómo registrar una ruta y un endpoint. Si os fijáis la propia función, el nombre es confuso, la función que sirve para registrar un endpoint en WordPress se llama registrarruta. Vale, aquí si os fijáis hay tres parámetros, son los que recibe esta función. El primer es un namespace, no tiene nada que ver con los namespace de PHP, sino que sirve digamos para evitar colisiones en las URLs de las rest apps. La segunda parte es nuestra ruta, propiamente dicho, en este caso es author barra y recibiría un segundo parámetro. Y el tercer parámetro de la función es un array con un montón de cosas. Aquí os pongo como los más importantes, que es qué método, qué verbo de HTTP vamos a usar, en este caso es el get. WordPress define una serie de constantes, creatable, readable, delectable y alguno u otro, no me lo sé de memoria, que si queréis en vez de usar un string, como en este caso, podéis usar una constante. Y luego el segundo parámetro súper importante es el callback, que va a hacer esto cuando esta ruta y este endpoint, cuando lo llamemos. Luego ya veis que hay una manera aquí de validar el propio parámetro que recibe, que en este caso es una ID, pues podemos llamar a un callback para validar. Hay otro parámetro importante que es, ahora no me sé el nombre, pero bueno, lo vamos a ver, hay más que lo digo, que es para permitir el acceso, para definir quién puede llamar a ese endpoint. Y está muy bien porque ese callback se ejecuta antes de que se produzca la llamada, con lo cual podemos parar ahí y evitar las sorpresas. Vale, este es el esquema del código que vamos a ver, que vamos a generar. Tenemos una interfaz muy sencilla, solo tiene un método, que es addRoutes, que es lo que queremos, añadir rutas a nuestro sistema. Hay una clase de ruteBase, que es una clase abstracta, que implementa este método, por lo cual va a tener ese método addRoutes, que es como el método principal. Paso que aquí está destacada. Y luego veis una serie de métodos que la clase Teacher, que va a ser, digamos, la que genere realmente nuestro endpoint, va a extender la clase ruteBase, va a heredar de ella y a extenderla, y va a heredar todos esos métodos, con lo cual la clase va a estar, digamos, mucho más limpia, va a ser mucho más fácil de escribir. Y esos métodos, si os fijáis, parte de ellos, ahora los vamos a ver en el código en detalle, básicamente es un crut, create, update, delete y no sé cuándo he olvidado, pero bueno. Crear, escribir, borrar y modificar. Que son los tres últimos, si os fijáis. Y los, el get, hay dos, getItems, porque puedes pedir un solo, un solo, digamos, yo que sé, un item, un post, un objeto de Wordpress, el que quieras, o puedes pedir una colección, por eso hay singular y plural. Vale, y luego los otros métodos son importantes porque veis que es los permisos para crear ítems, los permisos para traer y los permisos para borrarlos. O sea que, digamos, ahí estamos definiendo las capacidades de acceso de quien vaya, para quien vaya a usar este pequeño sistema para generar grupos de endpoints. Vale, esta sería la interfaz, ya ves, es súper sencilla. En las interfaces los métodos simplemente se definen, no se escribe el cuerpo, porque el cuerpo lo tiene que escribir las clases que las implementan y están obligadas a hacerlo además. Vale, esta sería la función appRoutes, la que obliga la interfaz que acabamos de ver. Y si os fijáis, va a recibir un namespace, va a tener, digamos, la base, que es la ruta propiamente dicha, la va a recibir la clase completa, aquí solo estamos viendo el método appRoutes, pero al distanciarla le pasamos la ruta que queremos definir. Y luego, aquí estamos definiendo dos, aquí veis las constantes, el método es readable, eso quiere decir que es un get, y en el segundo bloque el método es readable, que quiere decir que es un post o un put. Y aquí lo que os decía, el calvac es muy importante porque va a definir qué generamos y el permiso calvac que va a definir quién puede utilizar esto. Vale, esto sería otro ejemplo de ruta, esta por ejemplo recibe parámetros, pero bueno, pues sería también, veis que los métodos, tanto el calvac como el permiso calvac, permiso calvac, perdón, son los mismos, y los vamos a definir en esta clase base para que todas las clases que generemos hereden toda esta funcionalidad sin volvernos locos. Esto sería una vista rápida de los métodos del CRUD, digamos, los calvacs que van a devolver información o a ejecutar acciones cuando llamemos a los endpoints. Dame un ítem, crea un ítem, autoriza un ítem, borra un ítem. Veis que llaman todos a un método, o sea, de not root yet. Esto es una función auxiliar que lo que hace es decir, este endpoint no existe. Cuando los instanciamos, o sea, cuando creemos en las clases hijas, vamos a definir estos métodos en las clases hijas. Entonces, si no los definimos, ya tenemos un error genérico para las rutas que no vayamos a crear o que no se hayan definido si estamos todavía desarrollando. Vale. Y estas son las clases de los permisos. Como veis, la primera función, dame los permisos para traerme ítems, es abstracta. Lo que hacemos con eso es forzar a que la clase hija tenga que definir, tenga que escribirse el código que vamos a utilizar. De manera que, aunque los métodos los definimos en la clase padre, o estamos obligando de alguna manera, o diciéndole a las clases hijas, oye, vas a tener que instanciar este método, o sea, vas a tener que crear este método por narices. Bueno, y ya veis que simplemente dame los permisos para crear, para pedir, o para actualizar o borrar información. Este es el método auxiliar que os decía, el not root yet, que simplemente lo que hace es devuelve un error. En este caso un error 500 con un texto. Aquí lo podéis definir de la manera que queréis. Y aquí hay otra función también auxiliar que está lo que hace es devuelve. Si no creamos el nombre de nuestra ruta, la clase padre por definición coge el nombre de la clase que estamos instanciando y lo crea como ruta. Lo más sencillo es definir la ruta base en las clases hijas. Vale. Esto sería ya la implementación. Esto sería una clase hija en la que estamos ya definiendo los métodos para los permisos, para las, digamos, capacidades de acceso. Y la ruta base. En este caso, no lo veis, pero esto es una clase que se llama teacher, que nos va a generar una serie de endpoints para crear, borrar y recibir información supuestamente de profesores. Y, como veis, el primer método que es get devuelve true. Simplemente dice que cualquiera que acceda puede leer. Sin embargo, el de crear ítems, lo que devuelve es currer usen can manage opinions. Esta es la capability que nos define que quien está usando esto es un administrador. Con lo cual, crear ítems, en este caso, solo lo va a poder hacer un administrador. Vale, estas funciones son el CRUD. Aquí realmente no hacen nada. He puesto un ejemplo para que veáis, por ejemplo, las respuestas. GetItem está recibiendo unos parámetros que vienen de la petición del request. Con esos parámetros hacemos lo que queramos. En este caso, yo he definido una array post response ok, pero ahí haríamos una query o lo que quisiéramos hacer. Si no está vacía, respondemos una array vacía, pero responderíamos post. Y si está vacía post, devolveríamos un error, que en este caso son 404. Pero bueno, ya os digo que esto se puede definir. La siguiente GetItem haría lo mismo, pero para una colección de objetos es simplemente otro ejemplo. Bueno, y digamos, ya os he explicado, aunque no lo queráis, todo este pequeño armazón para generar. Y la pregunta es, ¿y esto cómo lo arrancamos? Pues bueno, en una clase, la que queráis, o en vuestros funciones, podría ser, o en un plugin, añadís el hook restApiInit, que os he comentado que es muy importante, y llamamos a una función, initApi. ¿Qué hacemos en esta función? Instanciar una clase Teacher, que es una clase Ruta, que hereda de la clase RutaBase. Instanciamos una clase Student, por ejemplo, ahora vamos a ver alguna de ellas. Instanciamos una clase Auxiliar, que es Apigroup, también os la voy a enseñar ahora, que lo único que hace, digamos, es que tiene un array de los endpoints que queremos generar, los va metiendo en un array, y cuando le decimos addRoutes, levanta, digamos, todo el armazón. Esta es la clase de la que os hablaba, Apigroup. Simplemente ya veis que en el constructor recibe el namespace, que así ya lo vamos heredando y procesando, cada vez que le decimos addRoutes, lo meten en un array, y cuando le decimos addRoutes, o sea, arranca todo esto, lo que hace es, por cada una de las routes que le hemos añadido, que es un objeto Ruta, heredero del objeto baseRoute, la sustancia. Y esto nos daría, lo creáis o no, este JSON como respuesta. Esto sería una llamada get. Pero ahí veis que tenemos las rutas que hemos definido. El school es el, v1 es el namespace, teacher nos daría un teacher, perdón, nos daría todos los teachers, teacher con el parámetro id nos daría el id que quisiéramos, scholars aquí la he renombrado, simplemente para que veáis que con ese método auxiliar podemos renombrar la ruta del endpoint, en vez de que coja la de la propia clase. Y básicamente es eso. Y aquí he puesto dos ejemplos muy sencillos de cómo consumir, porque bueno, ya que estamos generando un API, por lo menos tener un poco de código para consumirla. Aunque lo más común es consumirla, o tradicionalmente se consume con Javascript, lo primero que he puesto es un ejemplo de PHP, porque Wordpress tiene una API estupenda para hacer peticiones HTTP. Ahí simplemente lo que hacemos es la clase, o sea, perdón, la función para hacer la petición es sube de remote post, en este caso es un post lo que genera una llamada post, no get, no delay. Creamos unos headers, estos headers son un ejemplo, usarlos jamás en producción, porque ahí vais a tener que picar el usuario y el password. Hay muchas otras maneras mejores de autentificarse y de autorizar. Un body que le pasamos un título y un estatus, por ejemplo, pues estamos generando un post o un post type, y simplemente hacemos la petición. Ya os digo, toda la API HTTP de Wordpress es súper potente, aquí tenéis, ya veis, una serie de métodos, he puesto unos cuantos, hay un montón más. Pero bueno, se pueden hacer llamadas a las APIs de este PHP y muchas veces es necesario hacerlo. Y este es otro ejemplo de llamar a nuestra API recién creada con JavaScript, es un fetch, más o menos normal, no tiene misterio, y hace lo mismo que el código que os he enseñado hace un momento. Es un método post, tiene unos headers, aquí habría que usar un noince, aunque aquí no esté escrito, le pasamos un body como parámetros URL y esperamos la respuesta. Aquí os dejo un par de referencias. Bueno, todo el código que habéis visto así en trocitos, lo he metido en ese repo para que lo podáis mirar con más calma, porque entiendo que el tema es un poco espeso para 20 minutos, pero bueno, si os habéis quedado con los conceptos clave y veis el código, yo creo que vais a entender muchísimo mejor lo que os he explicado. Y luego os dejo un artículo en el que me he basado para hacer esta charla. Este artículo es un poco más denso, si cabe, y yo lo que he hecho es, digamos, coger ese código, interpretarlo, despiezarlo, pues para poder explicarlo, intentando por lo menos que os sea más fácil o más accesible para que os animéis a usar la aprobación orientada a objetos con Wordpress. que a la larga y en proyectos medianos grandes, sobre todo grandes, pues es muy interesante. Y eso es todo. Espero que os hayáis enterado de algo y que esto sirva para algo. Muy bien, muchísimas gracias, Paulo. Tenemos algunas preguntas por aquí. Adrián Cobo nos pregunta, nos dice, hola, Paulo, soy el mismo que preguntó a Carlos. Tú que eres muy... Preguntón. Sí. Tú que eres muy internacional, ¿cómo se dice? ¿JQuery o JQuery? ¿Jason o Json? ¿Gioza o Giotza? Pues, básicamente, se dice como tú quieras. Yo ya os habéis dado cuenta que sobre la marcha he ido pronunciando las cosas de distinta manera. Yo intento o suelo pronunciarlo todo más o menos como se lee en español. Hay cosas que no y hay cosas que depende con quién estés hablando, pues está claro que no. Yo no digo Json, digo Jasón, que me suena a mitología grega. O sea, JQuery deja de decirlo porque ya hay que dejar de usarla, Adrián, ya deberías de usarlo. Y con Gioza, yo tengo un pequeño, porque aquí en Euskadi la Z se pronuncia muy parecida a la S, pues a mí me están vacilando los compañeros de trabajo, que cada vez lo digo distinto. Podéis decirlo como queráis. Y sobre todo si vais a un restaurante chino y os entienden, pues eso es lo que importa. Vuelve. Adrián Cobo insiste. Perdona, Paulo. Me he ido a merendar y a lo mejor me lo he perdido. Pregunta. ¿Siempre se deben empezar las llamadas en el hook? REST-API-INIT. A ver, cuando estás modificando o extendiendo la REST-API, no creo que haya otra manera o otra manera mejor. Es posible que haya un hook de los de arranque de WordPress que te pueda servir, pero yo no me he preocupado ni en buscarlo, sabiendo que este existe y que funciona. Vete a merendar y luego vuelve. A ver, Lord Lab nos pregunta. Mencionabas sobre autentificación y no hacerlo en producción. ¿Qué métodos recomiendas para hacerlo en producción? Bueno, no sabría decirte. Si haces llamadas por Javascript, usar no inces. Eso es como básico para cualquier petición, sea AJAX o sea la REST-API. Y lo normal, y si quien está usando la API es un usuario logueado, digamos, ya los callbacks van a verificar que puede usar esos endpoints. Lo que yo decía es que en el ejemplo del código que había, estaba hardcodeada el usuario o la usuaria y la clave. Y eso es lo que no hay que hacer en producción jamás, porque estás escribiendo en un fichero de texto, aunque sea ejecutable, los códigos de acceso a tu sitio y eso es un peligro mayúscula. Muy bien, nos da tiempo un par de preguntas más. Aquí nos preguntan, ¿qué sentido tiene o por qué usar interfaces? Interfaces. Interfaces o interface. Adrián, ya le pregunté. Yo suelo castellonizarlo todo. Sí, y face es una palabra en castellano, y el plural será face, digo yo. Pues, cuando empiezas con la proporción orientada a objetos, las interfaces te parecen una cosa como absurda. Digo, ¿para qué voy a escribir una clase que prácticamente no tiene código, más que unos métodos que estoy definiendo, que lo que hacen es obligar a otra clase a usarlos? Y dices, esto no sirve para nada o no lo entiendo. Hasta que entiendes el concepto de polimorfismo. Cuando necesitas, porque hay veces que necesitas, imagínate, yo que sé, tienes que generar un sistema para llamar a redes sociales. Y a ti te han dicho que hagaste para Facebook y para Twitter, pero sabes que dentro de un mes o de un año vas a tener que meter otras redes sociales más. Si defines una interfaz que a todas las clases en red social que genere, implica que vayan a tener unos métodos a la hora de, yo que sé, de distanciar todas esas clases o de llamar a sus métodos, puedes usar la interfaz como type, como definición del tipo de objeto. Con lo cual, pues te da una flexibilidad en ejecución que no hay otra manera de conseguirla. O bueno, puedes generar esas clases que tengan el mismo método y luego olvídate y por algún lado reventará todo. Esa es una o la fundamental, yo creo. Y otra, hay una máxima de progresión orientada a objetos que es implementa interfaces siempre. Empieza por la interfaz. Estás definiendo el cómo van a tener que ser los distintos objetos con los que vas a interactuar. Entonces, digamos que es un contrato que estás firmando entre objetos. Y es muy recomendable hacerlo y hacerlo cuanto antes mejor. Muy bien. Hay alguna pregunta más, pero os pediría por temas de horas. De horario, que entréis en el... Si tenéis más preguntas para Paulo, entréis en el Zoom. Él estará inmediatamente en el Zoom y podréis charlar con él y hacerle todas las preguntas que queráis. Muchísimas gracias, Paulo, y hasta la próxima. A vosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.